Miguel, contame que problemas o conflictos encontraste en la educación tradicional que te llevaron a desarrollar una propuesta propia Bien, primero tenemos que reconocer que vivimos en un tiempo especial de la historia todo el planeta está produciendo un enorme cambio y obviamente la educación también se tiene que adaptar a esos cambios Los niños que están naciendo en estas últimas décadas son los que realmente nos impulsan más a los cambios y a veces la estructura educativa tradicional está teniendo dificultades para compasar el ritmo de cambio que los niños imprimen Estos niños con los cuales convivimos ahora tienen características muy especiales que requieren un tratamiento diferente Lo que nosotros vemos es que la educación tradicional está quedando como insuficiente, como desbordada por las características de los niños porque solamente focaliza el trabajo en algunas capacidades, en algunas áreas poniendo por ejemplo a la razón y a la adquisición de conocimientos en un lugar muy relevante y desconociendo otros aprendizajes que estos niños realmente vienen a ser Por eso que en este momento se hace muy necesario cambiar el paradigma de la educación y adaptar el sistema a las necesidades de este nuevo mundo de esta nueva humanidad que ya está surgiendo, ya está aquí en la Tierra Específicamente, en qué cosas está fallando la escuela Principalmente en creer que el niño es un vaso que llenar El niño es un ser al cual hay que incorporarle un montón de conocimientos y destrezas Esto está bien para épocas pasadas Pero en este momento el nuevo niño viene con muchas ansias de ser No tanto de quedarse solo en el saber Y el ser no viene de afuera hacia adentro Sino que va de adentro hacia afuera Una nueva educación, en vez de considerar al niño como un vaso que llenar Como decía Rabelé, habría que pensar que es un fuego que encender Un fuego que expandir Eso cambia totalmente la postura del docente Que deja de ser una persona que desde afuera intenta enseñar Sino que realmente se transforma en un mentor En un acompañante Tratando de generar que el propio niño florezca ¿Cuál es tu parecer en relación a las características generales de la escuela? La cantidad de alumnos por maestros, la estructura del espacio y del tiempo La figura de autoridad del docente, entre otras Sí, respecto de la cantidad de niños que hay en el aula Es un aspecto muy importante a tener en cuenta Porque nosotros venimos de una sociedad que apuesta a la uniformidad Donde la idea es que todos se amolden, se adecuen a un mismo patrón En una clase de 30 niños Realmente el docente lo que necesariamente tiene que buscar Es trabajar con la media del grupo Y muchas veces se pierden niños que no están en la media O porque van y aprenden demasiado rápido O porque de repente aprenden de manera diferente y son más lentos El nuevo paradigma de la educación No prepara seres para la uniformidad Sino que trata de construir una nueva sociedad En donde la diversidad es lo más importante Por lo tanto, dentro de un grupo Todos los niños son diversos Todos son diferentes Y atender y respetar el ritmo de cada uno Es muy importante Por eso que los grupos no deberían tener Más de 15, 18 niños Para que el maestro tenga la capacidad De respetar los niveles y los ritmos que cada niño tiene Ese es un primer punto Que en este momento con clases superpobladas Está resultando difícil conciliar En la nueva educación es necesario respetar el ritmo de cada niño Primer punto Después estos niños no aceptan el autoritarismo Ellos vienen a romper estructuras Y precisamente estructuras rígidas Que no les permiten movilizarse Ellos normalmente se rebelan Es necesario un nuevo paradigma de contención No tanto la autoridad vertical Sino una autoridad más de igual a igual El docente debe cumplir su rol Debe poner límites Debe hacer el marco que corresponde Pero no ir más allá Y tratar de imponer criterios o normas o pautas Por el solo hecho de que al docente se le antoje ¿Cuál es su postura en relación a la competencia generada por las evaluaciones y las calificaciones? Bien La competencia es el recurso que este sistema tiene Para motivar al crecimiento y al desarrollo Normalmente cuando se genera cierta competencia Lo que uno busca es ganarle a otro Y eso a veces lo impulsa a esforzarse Para una nueva educación no debería existir competencia Porque si partimos que todos somos diferentes Cada uno tiene su nota Su color Su sello especial Y es necesario El valorar eso en cada uno Y que cada niño sienta Que las diferencias que tienen con los demás Son lo que justamente hace más rica la vida En vez de competencia Lo que nosotros proponemos es colaboración Es el aprender Ayudarnos mutuamente Si hubiese que competir Capaz que con el único que deberíamos competir Es con nosotros mismos Tratando de siempre revisar lo hecho Y tratar de profundizar Y superarnos un poco más Pero no la competencia con otro Eso nos separa Nos divide Crea conflictos Y hace que nos alejemos De la esencia básica Que es el amor En una nueva humanidad Basada en el amor Sería mucho más rico Que la fuerza que nos motive Sea la colaboración La solidaridad La ayuda mutua Porque creciendo con el de al lado Crecemos todos No es necesario ganarle a nadie Las calificaciones Ponen al docente Que es el que califica En un lugar de juez Evidentemente Todos están esperando A ver qué nota Pone el docente Como si él Tuviera la verdad Nosotros creemos que las notas Son totalmente subjetivas E imperfectas Primero porque No hay un docente Que evalúe igual a otro Hay un docente Que considera Que determinada actitud Lleva determinada nota Esa misma actitud Otro docente La evalúa Diferente O para más O para menos Incluso Un mismo docente Una semana Puede Calificar Determinada Actitud O determinada Trabajo Con una nota Y ese mismo docente En otro estado de ánimo A la semana siguiente El mismo hecho La misma experiencia Lo puede calificar De otra manera Por lo tanto El sistema De calificaciones Nosotros creemos Que debería ser Uno de los aspectos A modificar Porque No es realista Tiene muchísimas Imperfecciones Y genera la competencia Que justamente Es lo que Nos parece Que nos aleja Del amor Sería mucho más Adecuado Un sistema En donde El docente Lo único que hace Es expresa Su opinión Su parecer Sobre el trabajo Que el niño Está haciendo En determinada Situación En determinado Tiempo No es la verdad Absoluta Es simplemente Lo que el docente Ve Para determinada Experiencia Sería bueno Que el niño El estudiante Pueda también Hacer su auto Evaluación Sobre Lo que Él ha realizado Y también La familia Debería hacer Su valoración De cómo Ve el proceso Allí tenemos Tres focos Diferentes Tampoco Los tres Llegan a la verdad Absoluta Pero se aproximan Mucho más Que darle Al docente Ese superpoder De establecer Que es lo que está bien Y que es lo que está mal ¿Cuál es tu punto de vista Sobre la relación Entre los niños Y docentes En el momento De la evaluación? Una de las características De los nuevos niños Es que son esponjas Y aspectos Que a nosotros Nos parece Que pueden ser Totalmente insignificantes O imperceptibles Pueden representar Heridas O huellas Que hacen De que el niño Nunca más se olvide A veces Un comentario Sobre Mira lo que hiciste Que de repente El docente Ni lo registra Como un hecho grave Capaz que ese Pequeño comentario Marcó a ese niño En esa actividad Para el resto De su vida Es muy importante Que los docentes Tomemos Mucho cuidado De las expresiones Que hacemos Respecto De las caritas Si le pongo Una cara sonriente Y si hizo algo bien Sigue poniendo La calificación Afuera Realmente Quien debería Dibujarse las caritas Sería el propio niño Capaz que ni siquiera Es necesario Que se dibuje Sus caritas Pero Ante cada trabajo Es el niño El que tendría Que evaluar Cómo se siente Con ese trabajo Si está satisfecho Si le parece Que podría Haberlo mejorado más Y esa verdaderamente Sería La mejor forma De que se evalúe Esa evaluación Externa Hace de que los niños Se desarrollen En forma subordinada Al exterior Se acostumbran A estar atentos A qué dirán De mí Y muchas veces Ponen tanta energía En asegurarse Que los comentarios Del exterior Sean Favorables Que se van alejando De su propia esencia Lo mejor Para el docente Es estimular A que el propio niño Se evalúe Que el propio niño Establezca Si le parece Que ese trabajo Fue su mejor esfuerzo Si es Lo máximo Que ha podido lograr Y el propio niño Podrá llegar A la conclusión Sí Tal vez podría haberlo Hecho mejor Me apuré un poco Me apresuré Y ese es el dato Que el niño necesita Para poder En un próximo intento Mejorar Existen los conflictos En las escuelas holísticas ¿Cuál es el cambio Que debe hacer El docente En relación A la resolución De estos conflictos El tema es Si el niño Se siente Un seguidor Afuera Está la solución De los problemas Es el maestro El que dictamina Quien tiene razón Quien se equivocó Ese es un paradigma Que ya está cayendo En la nueva educación El niño Tiene que pasar A ser 100% Responsable De sus decisiones Todo el tiempo Estamos tomando decisiones Aunque no nos demos cuenta Estamos decidiendo Todo el tiempo El niño Está tomando decisiones A cada instante Y cada decisión Que se toma Tiene una consecuencia Pueden ser Consecuencias Agradables Y que nos resulten Muy placenteras O pueden tener Consecuencias Desagradables Por ejemplo Una mala expresión Una palabra Hiriente O ofensiva O de menosprecio Hacia otro niño Puede generar Un conflicto Y el tema Está en que El niño Empiece A hacerse cargo De las consecuencias Que él mismo produce En realidad Si un niño Tuviera que ser Separado Porque a veces Dentro de la clase Se forman Climas En donde Es imprescindible Que determinado niño Tenga que ser retirado Del grupo Pero ahí no es El maestro Te condenó A que salgas O estás en penitencia Si no es ¿Por qué tú decidiste Ser retirado del grupo? Porque evidentemente Lo que estabas haciendo Hacía inviable Tu permanencia Con los compañeros Entonces No es que alguien Le pone el castigo El niño Se hace responsable De una consecuencia De lo que él mismo generó Si lo que él generó A partir de una decisión Equivocada No le gusta Bueno Lo que le decimos al niño Es que Todo el tiempo Podemos cambiar Nuestras decisiones O sea Si Equivocarse Forma parte De la naturaleza humana Es imposible Crecer Si no nos equivocamos El error Forma parte Esencial Como la respiración De la vida Entonces Todo el tiempo Nos vamos a equivocar Y al equivocar Nos vamos a estar Generando consecuencias Que capaz que no nos agradan Bueno Aprender Que cuando Nos conectamos Con una consecuencia Desagradable Eso significa Que la vida Nos está invitando A revisar la decisión Y cambiarla Inmediatamente Que tomamos Decisiones diferentes La vida Empieza a generarnos Consecuencias diferentes Entonces En realidad La clave Es No desde afuera Dirigir al niño Esto está bien Esto está mal Esto lo tienes que hacer Esto no lo tienes que hacer En realidad Tenemos que involucrar Al niño Y hacerlo Responsable Que él se sienta Responsable De que Su vida Es una construcción Es su propia construcción Todos nosotros Construimos nuestra propia vida A cada instante Con las decisiones Que tomamos Y las consecuencias De lo que recibimos Son las guías Que nos ayudan A mejorar nuestra construcción Si nosotros creemos Que la vida Solo nos sucede Es cuestión De suerte O de mala suerte Las cosas nos pasan Sin que nosotros Tengamos nada que ver Verdaderamente Nos hace Pasivos Nos hace espectadores De algo que realmente No es O sea Nosotros somos Los constructores Y el niño Debería sentirse eso Constructor de su propia vida Y por lo tanto Tiene que hacerse Responsable De la parte Que le toca De las decisiones Que toma Muchas veces Cuando hay un conflicto Entre dos niños Lo ideal Del docente Es Mediar Para que Entre ellos Puedan hacer Ese trabajo Y cada uno Hacerse responsable De su parte En el conflicto Normalmente Un conflicto Tiene dos partes Es imposible Que exista conflicto Cuando Una parte Quiere conflicto Y la otra no El conflicto En ese caso No se produce Para que se produzca Un conflicto Las dos partes Tienen que haber Aceptado Que haya conflicto Entonces La tarea del docente Es ayudar a los niños A que cada uno Tome conciencia De Que responsabilidad Tuvo En ese conflicto Cuál es su parte Realmente No No está Ni bien Ni mal Es simplemente Reconocer su parte Aceptar Su error Y Inmediatamente Tomar otra decisión Los niños Tienen una facilidad Enorme Cuando se hace ese trabajo Para corregir el error Y El conflicto Desaparece Al instante A un adulto Cuando tenemos Un conflicto Con otra persona Nos puede llevar Días O meses O años O hay conflictos Que duran toda la vida Los niños Los conflictos De los niños Duran Un poquito Si realmente La labor del docente Es nutritiva Desaparece de inmediato Al ratito Los niños Están jugando Y compartiendo nuevamente ¿Cuál es la importancia De un entorno natural En su propuesta educativa? Principalmente En la cultura De ciudad Que es donde Se produce Una desconexión De la vida natural Lo que nosotros Vemos Es que Verdaderamente Los niños Como que Pierden ese contacto De pertenencia Nosotros Somos el medio ambiente O sea Es común Que a veces Preguntamos a un niño Que nos señale Donde está el medio ambiente Y muchas veces Señala afuera A los árboles A las plantas Y no se involucra Y Esa sensación De pertenencia De que Somos el medio ambiente Somos el ambiente Somos parte integral Del todo Bueno Eso En la ciudad Para poderlo trabajar Es necesario Llevar al niño A conectarse Con la naturaleza Recomendamos Que en los paseos Que la familia Haga con los niños No sean Los shopping O los cines Los paseos Predilectos Cuando Lo mejor Es llevar al niño Al parque Llevar al niño A la orilla del río A la orilla del mar A que se conecte Con la energía Del planeta Eso realmente Lo reconecta A él Cuando El niño Permanece Alejado De los ambientes Naturales Es como que Pierde esa conexión No se siente No se siente parte Del planeta Y al no sentirse parte No entiende Lo importante Que sería Cuidarlo Y respetarlo Entonces La conexión Con la naturaleza Es esencial Para todos Los adultos Sabemos Que cuando Nos sentimos Un poco Confundidos Un poco Alterados Un poco Depresivos El salir A caminar El conectarnos Con un lugar Con árboles Con plantas Con verde O con el mar Verdaderamente Inmediatamente La energía Se nos Vuelve a equilibrar Bueno Con los niños Es muy importante Deberían En las escuelas Sería bueno Que hayan árboles Que hayan Lugares Espacios verdes Con los que los niños Conecten Y convivan Diariamente Si La escuela A la que concurren Es un edificio Muy grande Donde de repente No hay mucho espacio verde Y será tarea De los padres El poder Equilibrar eso Llevándolos Permanentemente A lugares naturales Nosotros En Montevideo Vemos A veces Con tristeza Como El paseo Preferido Es ir al shopping Cuando Nos parece Que eso Todavía nos aleja Más De la esencia Humana Que tenemos ¿Cuál es la presencia Que tienen Las nuevas tecnologías En su propuesta Pedagógica? Bien La tecnología No es ni buena Ni mala Es neutra El uso Que le damos A la tecnología Es lo que la convierte En útil O inútil La televisión La televisión Las computadoras Son medios Realmente Maravillosos Cuando Cuando nos sirven Para crecer Para realizarnos En el caso Del uso De computadoras Los niños Una computadora Portátil Es una experiencia Única En el mundo En este momento Está sirviendo Como un gran Experimento Niños que viven En lugares Marginales Niños que viven En zonas rurales Alejadísimas De pueblos Y de ciudades En este momento Están conectados A internet Cada uno Tiene su ordenador Y esa computadora No solo Sirve al niño Sino que está Produciendo Una revolución En la propia familia Cuando Se Decidió Hacer este plan A partir Del 2008 Se empezó A hacer Un trabajo De formación Con los maestros Porque dentro De la clase Cada niño Iba a tener Su computadora Y eso Iba a Dar Una cantidad De opciones Que normalmente Con el cuaderno Y el pizarrón No se producía Y se le enseñó A los maestros El manejo De las computadoras Estas computadoras Tienen Una infinidad De utilidades O sea Los niños Pueden filmar Pueden componer Audiovisuales Aparte De conectarse Con internet Bajar información Chatear entre ellos Producir Textos Hacer proyectos Y los maestros Obviamente Tuvieron Sus dificultades Para ir aprendiendo Algunas De las funciones De estas máquinas Cuando este año Se le dan Las máquinas A los niños Y los maestros Les empiezan A enseñar Las distintas Funciones De la máquina Ocurrió Que A la semana Los niños Le estaban enseñando A los maestros Algunas de las funciones Que los maestros Todavía No habían aprendido O sea Ellos Tienen la máquina No temen Probar Experimentar Y a la semana Era magistral La cantidad De utilidades Que ellos Ya habían descubierto En forma intuitiva Espontánea Y no hay duda De que este plan Que ojalá Se difunda En todo el mundo Está produciendo Una verdadera revolución Dentro de Uruguay El mismo plan Prevé Para el año Que viene Extenderla A todos Los chicos De enseñanza Secundaria Y a los institutos De enseñanza Privados O sea Que de aquí A dos años Más Todos los niños Y adolescentes Del Uruguay Cada uno Va a tener Su computadora Portátil Y eso En un lapso Tan pequeño Obviamente Que va a producir Ya está produciendo Un impacto Enorme En la sociedad Uruguaya Ojalá Que esta experiencia Pueda servir Para que se multiplique En otros países ¿Cuál es la historia Y fundamentos Del INCRE? INCRE Quiere decir Instituto Crecer Es un proyecto Educativo Que iniciamos En 1994 Nosotros Éramos un grupo De maestros Que veíamos Que la Educación Tradicional Apuntaba Solo Al saber Con un Objetivo Principal Porque era Saber Para algo Y era saber Para poder tener Normalmente Al niño Se le decía Tú tenés que estudiar Mucho Para tener Muchas cosas Vimos que Esa motivación No hacía Que los niños Sian más felices Cuando llegaban Adultos Ni que la sociedad Estuviera mejor Es como que Algo le estaba Faltando Y empezamos A darnos cuenta Que en vez De centrar La educación En saber Es mucho más Importante Centrarla En el ser ¿Y ser Para qué? Así como decíamos Saber Para poder tener Más En este caso Es ser Para poder Vivir mejor Acá es ser Para poder Hacer de la vida Realmente algo sagrado Y así fue Que creamos Un colegio Atendíamos A niños De educación Inicial Y de primaria Ahora ya En este momento Hemos Incorporado Secundaria Y a partir De nuestro trabajo Empezamos A experimentar Formas diferentes De encarar La educación INCRE Integra El sistema Educativo Uruguayo Estamos dentro Del sistema Por lo tanto Es un colegio Autorizado Hay una parte Programática Que debe ser Cumplida Que nosotros No descuidamos Porque nos parece Importante el saber El problema Es quedarnos Solo en eso En la parte Racional Y del conocimiento Y fuimos Incorporando Diferentes Actividades Y diferentes Herramientas Para que El niño Pudiera Ser Florecer Realmente Conectarse Con su Esencia Y para eso Vimos que Era necesario Nosotros lo ponemos Armado En cuatro Grandes Pilares Está El autoconocimiento El autoconocimiento Es muy importante Que los niños Puedan desarrollar Ese autoconocimiento En vez de estar Todo el tiempo Mirando hacia afuera Como si desde afuera Encontráramos Encontráramos la solución A todos nuestros problemas Es el aprender A mirar hacia adentro No en la búsqueda De seres introvertidos Egoístas Y que estén solamente Mirándose a sí mismo Es porque El aprender A mirarse Hacia adentro Nos abre La conciencia Y nos permite Ver mejor Lo que ocurre Alrededor Sócrates decía Conócete A ti mismo Y conocerás El universo Y eso Realmente Es lo que Sentimos Que hay que hacer Con el autoconocimiento Técnicas Para el autoconocimiento Es La relajación La respiración Consciente El silencio Nosotros vivimos En un mundo Lleno de ruidos Hay gente Que cuando está Sola en la casa Prende la radio O la televisión Aunque no la mire Solamente para Tener La noción De que algo suena Porque Estar en El silencio En esta sociedad Es señal De que algo Está funcionando mal El niño Debe ser acostumbrado A que justamente En ese estado De silencio Es cuando Se produce La magia Es cuando Uno empieza A sentir Señales Que vienen Desde adentro Que el barullo No nos permite Escuchar La meditación Es una práctica Muy útil Y que A los niños Despacito Les va gustando Y entran Rápidamente En esos estados En el colegio Donde nosotros Estamos Siempre empezamos El día Todas las clases Desde los chiquitos De dos años Con quince minutos De silencio Y de armonización El colegio Cuando empieza El horario A la mañana Queda En absoluto Silencio Incluso Los padres Que llegan Saben que En esa hora Nadie habla Y se produce Una Energía Muy fuerte Que Incluso Muchos padres Hasta van Y se quedan También ellos En silencio Haciendo Ese trabajo De interiorización No es lo mismo Meditar solo Que meditar dos O que meditar cinco Imagínense Cuanto más fácil Puede ser Cuando toda una escuela Está meditando A la vez Es muy fuerte Y facilita Incluso Ese trabajo De introspección Para el autoconocimiento Ayudan mucho También Técnicas de braillín Por ejemplo Que es gimnasia cerebral Ayuda al equilibrio De los hemisferios Y hay Muchos ejercicios De braillín Que colaboran En ese estado De conocimiento De sí mismo El arte marcial Hacer un arte marcial Para los niños Es muy importante Nosotros Hemos elegido El Aikido Ayuda A disciplinar El físico A disciplinar Las emociones A conectarse Con Con ese ser Con ese centro Hablábamos De cuatro pilares Uno sería El autoconocimiento Y hay Aparte de las herramientas Que dije Muchísimas más Que pueden colaborar En esa línea El segundo pilar Es la expresión Todo lo que desarrolla La expresividad La expresión Del niño Evidente Y de nosotros De los adultos Nos conecta Con nuestro ser Ya sea La expresión corporal La expresión corporal La expresión plástica La música En todas sus manifestaciones El canto grupal Es muy importante El teatro La danza Las danzas circulares Por ejemplo Producen un efecto Pero muy revitalizador En quienes la practican Ahí desarrollamos La parte de la expresión En todas sus manifestaciones El segundo pilar El tercer pilar Tiene que ver Con la conexión Con la tierra Es muy importante Que los niños Tengan Una instrucción En huerta orgánica En jardinería Y que se los anime Justamente En técnicas Que le permitan Reproducir Lo que aprenden En la escuela Cuando el niño Aprende Cómo debe plantar Qué es lo que se debería Plantar En qué época De qué manera Se debe cuidar Lo que se planta Luego los niños Normalmente Reproducen Esa experiencia En casa Los que no tienen Terreno En macetas Pero verdaderamente La conexión Con la tierra Debería ser Una asignatura Un área A trabajar Dentro De la enseñanza Autoconocimiento Expresión Contacto Con la tierra El cuarto pilar Para nosotros Es muy importante Que es la alimentación La alimentación Es la base De nuestra Construcción De vida Lo que comemos Alimenta Al cuerpo físico Alimenta Al cuerpo emocional Alimenta Nuestros pensamientos Y alimenta Nuestra conexión Espiritual Según lo que comamos Estamos trabajando Todo eso Cuando queremos Realmente Trabajar en forma Holística En la cual Queremos Trabajar Todas las áreas Desarrollar Todas nuestras Capacidades No solo La mental Cognitiva Intelectual Sino La emocional La espiritual Es muy importante Atender a lo que comemos Así como Para construir Una casa Podemos usar ladrillos O podemos usar madera O podemos usar chapas O podemos usar basura Y reciclar Así construimos También nuestro ser A través del alimento Que consumimos Aquí en INCRE Nosotros Llevamos adelante Una alimentación Vegetariana Natural E integral Pero no lo ponemos Como algo Obligatorio Porque el cambio En la alimentación Debe ser Una Decisión Absolutamente Personal Lo que Intentamos Y creemos Que la nueva educación Debe fomentar Es El que el niño Pueda Evaluar El efecto Que producen Los alimentos Que consume Dentro suyo Hay alimentos Que emocionalmente Nos bloquean Hay alimentos Que emocionalmente Nos permiten Sentir Mucho más Hay alimentos Que bloquean Nuestra conexión Espiritual Y hay alimentos Que Que lo fomentan Y acá La idea Es que cada uno Pueda ir experimentando En sí mismo Cuáles son los alimentos Que le van haciendo Sentir mejor Nosotros En este estado De sueño En el que vivimos En la sociedad A veces quedamos Demasiado Atrapados En la propaganda Y terminamos comiendo Aquello que normalmente Nos invade Y muchísimas veces Nos sentimos mal Y ni siquiera Nos damos cuenta Porque tampoco Evaluamos Qué efecto ¿Qué efecto produjo Ese alimento En nosotros? La alimentación Es muy importante Para poder Llegar Al ser O sea Hoy hablábamos De una educación Que apunte al ser Una educación Que apunte al ser No puede dejar No puede dejar La alimentación De costado Porque la alimentación Impacta mucho En la realización Del ser Lo que vemos Es que No es necesario Dar caminos Si lo mejor Es la macrobiótica O la vegetariana Hay tantos caminos Posibles en la alimentación Que no nos parece Adecuado entrar En consejos El mejor consejo Es que cada uno pueda Cada vez que decide Incorporar un alimento Que evalúe Cómo se sintió después Y que saque Sus propias conclusiones Eso lo va a guiar Hacia una alimentación Más sana Que finalmente Termine Logrando dentro De cada uno La sensación De que Está en el camino correcto Que está encontrando La conexión Con esa chispa De luz Que todos Tenemos dentro Me gustaría Que profundices En la propuesta Del INCRE En relación Al trabajo interno Que realizan Con los niños Estamos tan acostumbrados A bloquear Nuestras emociones Y a pensar Y a pensar todo Normalmente Cuando hablamos Hasta yo mismo A veces cometo El error De decir Pensamos Es como que todo Tiene que pasar Por el pensamiento Y por el hacer Cuando Un niño Vuelve De la escuela A casa La pregunta Que los padres Hacen ¿Y qué hiciste? ¿Y cómo te fue? ¿Y qué aprendiste? Pero la pregunta Que normalmente Nunca hacemos Es cómo te sentiste Hoy en la escuela Involucrar realmente La emoción Involucrar El cómo nos sentimos Estamos Tan desconectados De nuestro sentir Que Normalmente Estamos en Profundos estados Depresivos Y no nos damos cuenta Ya Vemos Niños que Tienen un enojo Gigantesco Viven enojados Y no Se dan cuenta Que están enojados O Niños que Viven en una Profunda tristeza Se les ve en los ojos Se les ve en la mirada Y cuando uno le pregunta ¿Cómo estás? Ah, está bien Estoy bien Porque realmente Vivimos en una sociedad Desconectada De la emoción Y la emoción Por algo Tenemos El poder De emocionarnos La emoción Dentro de De nosotros Cumple Una función Esencial La emoción Es el combustible Que nos ayuda A movernos Si Miráramos Solísticamente Al ser humano Podríamos decir Que Nuestro Cuerpo mental Es el que Decide Es el que Toma las decisiones Nosotros Vivimos tomando Decisiones A partir De nuestro Cuerpo mental Nuestro cuerpo Físico Es el que Hace Ejecuta Esa es la Tarea del Cuerpo físico Las emociones Son las que Dan la fuerza La energía Bueno Vamos Arriba Hay que hacerlo Cuando Hay gente Con el Emocional Bloqueado Que es Realmente El mal Que más Se ve En esta Sociedad Es gente Que Sabe Que decisiones Tiene que tomar Sabe Como hacerlo Pero no Tiene la energía De hacerlo A veces Empieza Con mucho Entusiasmo Y a la semana Empieza a disminuir El entusiasmo Y a los poquitos días Abandonó Cuando sabe Que eso Realmente Le va a hacer bien Porque La emoción Es lo que Tenemos más Bloqueado Que es lo que Nos da Esa fuerza Esa energía Por eso Que la depresión Es uno De los Síntomas Más generalizados Por eso Que en la publicidad Aparecen cada vez Más yogures Y productos Energizantes Que nos hacen Ser plenos Y vivir plenos Porque es justamente Eso Lo que Más Nos está haciendo falta La fuerza El combustible Que nos da El emocional La mente decide El cuerpo hace La emoción Nos impulsa El espíritu El cuerpo espiritual ¿Cuál es la misión Del cuerpo espiritual? El cuerpo espiritual Es el que nos guía Hacia la creación Cuando queremos Incorporar En nuestra vida Algo nuevo Algo diferente No se lo podemos Pedir al cuerpo mental Porque el cuerpo mental Se basa En la base De memoria Que ya tiene Grabada En las experiencias Vividas Por lo tanto El cuerpo mental Siempre nos va a dar Cuántico Cuántico Donde está El poder El poder El poder de tener La fuerza Y la energía Suficiente Para que nuestros sueños Se realicen Y el poder De conectarnos Con lo nuevo Es ese poder De poder Crear Algo nuevo En nuestra vida Cuando como seres Reconocemos Reconocemos Que esos cuatro Cuatro capacidades Tienen que estar Las cuatro Desarrolladas Se complementan Entre sí Permanentemente Se ayudan Entre sí Llega momentos Que uno No puede Separar Donde está La mente Y donde está El espíritu Porque trabajan Tan hermanadas Y tan armoniosamente Que es como si Todas trabajaran En equipo Por eso que La nueva educación Si apuntamos A seres íntegros A seres Auténticos Y felices Tiene que Trabajar En esos cuatro niveles ¡Suscríbete!